Madres de Abril y familiares de asesinados durante la crisis en el país participaron en la Catedral Metropolitana de Managua en una misa oficiada por el rector Luis Herrera en el Día de los Difuntos. Quisiera en nombre de mis hermanos sacerdotes, de las religiosas que trabajan aquí en Catedral decirles que seguimos orando por ustedes, por sus familias y por todo Nicaragua para que podamos vivir tranquilamente el día de mañana. Yo les decía en homilía, la muerte nunca ha vencido, ni vencerá nunca. Quienes apuestan por la cultura de la muerte están condenados al fracaso y a la muerte misma. En cambio, quienes creemos en Cristo, que nos ha dado la vida y que ha resucitado, sabemos que la muerte ha sido vencida y que con Cristo también nosotros hemos triunfado victoriosos por la gracia del bautismo. Por eso les digo, el día de mañana, cuando nosotros juramos, que va a ser un día de tantos, nos vamos a encontrar con todos estos jóvenes. Sí, ahí nos vamos a encontrar con ellos y los volveremos a saludar y les volveremos a hablar y nos volveremos a abrazar y nos abrazaremos en el amor eterno de Dios mismo en el cielo. Esta es la fe y la esperanza que nos da fuerza para seguir adelante. Por eso, queridos hermanos, ánimo. Yo sé que cuando recordamos a nuestros seres queridos, cuando recordamos a tanta gente que ha muerto en nuestro país, se nos desgarra el corazón, se nos vienen las lágrimas y sentimos, valga la redundancia, un sentimiento hasta de impotencia. Pero, atentos, atentos que Dios está con nosotros. Para conmemorar la memoria de nuestros hijos asesinados por el régimen Ortega Murillo y se mira la participación de los que realmente quieren la verdad, la justicia y la reparación y no repetición por Nicaragua. Mi hijo fue asesinado el 14 de julio en la UNAM Managua, estudiante universitario en la Divina Misericardia, a él lo asesinaron el 14 de julio. Queremos libertad para todo el pueblo nicaragüense, queremos libertad para Nicaragua, seguimos exigiendo justicia y si ese es el último objetivo que tenemos, justicia sin impunidad. Lo recuerdo como un gran hombre, como una persona ejemplar, muy dedicado a su familia y sobre todo con un gran corazón. ¿Cómo se llama su partido? Lester Bindel Picado, 21 de abril. ¡Exigen justicia! ¡Exigen justicia! ¡Libertad para Nicaragua! ¡Libertad! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! Las madres de abril denunciaron la profanación de algunas tumbas. Pedimos encarecidamente como madres, como familiares, que dejen de estar profanando porque eso es algo inaudito ante los ojos de Dios. El gobierno de Nicaragua no tiene ni la más mínima voluntad de hacer justicia. Nosotros como familiares pusimos la denuncia y en ningún momento nos han dado respuesta. Además de haber asesinado a los muchachos, el día de hoy, 2 de noviembre, el gobierno está asediando las tumbas de los chavalos y además están siendo profanadas. A la mamá, a Josué Mojica de Carazo, de Ginotefe, fueron a destruirle. A mi hermano el año pasado le abrieron también la tumba. Tocó solo asesinarlos, sino ellos siguen ensañándose también, haciéndonos daño. A él, ¿qué pueden hacerle? Pero a mí me están haciendo mucho daño. A la familia nos están haciendo mucho daño. Ya basta de eso. Muchos daños nos han causado y todavía siguen. Hoy ha sido una expresión de las víctimas, de las madres de las víctimas que fueron asesinados, que han participado en esta ceremonia religiosa para pedir justicia divina, porque vemos que la justicia terrenal es muy difícil encontrarla en un gobierno que no está presto a darla. ¿Se debería de respetar por lo menos? Es impresionante. Yo creo que ni en el somocismo se llegó a profanar las tumbas de los muertos. Yo no recuerdo de qué se haya ocurrido. Tiene que haber justicia en Nicaragua, porque si no se da la justicia, reinará la impunidad. Y si reina la impunidad, va a haber más violencia. Y las nuevas generaciones van a vivir de esta violencia. Tercero, tiene que haber garantía de no repetición. Precisamente, a través de la justicia, garantizar de que nunca más vuelvan a darse estas atrocidades que están documentadas por los organismos internacionales. Y finalmente, reparación. Reparación a las personas. Es obvio de que hay cosas que no se pueden reparar. La vida humana no se puede reparar. Pero se puede reparar la dignidad de estas familias. Todo el daño psicológico que han sufrido, el daño económico. Y también todas las persecuciones, el asedio, el acoso. Estamos viendo cómo están profanando tumbas de las personas asesinadas. Eso es maldad. La crisis en el país dejó un saldo de 367 personas asesinadas. Presente. Presente. Con el corazón de Armandilla. Presente. Presente. Juan Pablo Pérez. Presente. Cúrbaro Conrredo. Presente. Con Humberto Cruz. Presente. Javier Castillo. Presente. Dani Rivas. Presente. ¡Date Marcos! Presente. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos sin dudarlo han defendido a su patria con amor. Y han pagado con su sangre su coraje y su valor. Fue un diecinueve, antes de caer el invierno, contra un feroz gobierno el pueblo se levantó. Eran estudiantes, eran la patria pensando, eran los libros andantes que al tirano se enfrentó. Y a cambio recibieron, malas, muerte y represión. Por los héroes que han caído, el pueblo se encachimbó. Con coraje renacido y las calles se tomó. Con patriotas puño en alto, patria libre.